¡Vecina! ¡Hola vecina! ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vengo a contar? ¿El qué pasó? Ahí está tu marido en la cantina. ¿En aquella de allá? ¿En aquella? No. Desde la mañana se fue, me dijo que iba a comprar huevos y no ha venido. ¿Y vos lo mandas a comprar de esa y tú no? Es que me dijo que no volvía a tomar. ¿Y vos crees en él? Ay, no. Pero si viene en la noche, te juro que no le va a haber desgraciado. Va a venir ese desgraciado y no le voy a... No le voy a... Ay, no, mejor ya me voy, fíjate. Mira, ve, y no es que te venga a chambrear, simplemente... Sí, 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 ya sabes. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Mi amor. ¿Qué querés? ¡Ábreme la puerta! Ahí te quedas buenas, porco, rayo. ¡Ábreme la puerta, mi amor! No, ahí la pico, el perro. Ok, mi amor, ¿sabes qué? Ábreme la puerta y yo te voy a hacer el amor como el tigre. Ay, no, que pañamela. ¿Ya te sabe la del tigre? Ya, me la. Ok, entonces te voy a hacer el amor como el perro. También te la sabe ya. Ok, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a agarrar, oíme bien, te voy a agarrar como agarran las iguanas. Ay, ¿esto cómo es? ¿Quieres saber cómo es? Sí. ¡Apedrada, desgraciada! ¡Pepina! Ha, 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 ha